¿Qué es la supervisión de la empresa? 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 La empresa cuenta con amplia experiencia para poder desarrollar este proyecto y estamos iniciando una primera visita para poder coordinar los trabajos que requieren iniciales y al mismo tiempo el compromiso de cumplir contractualmente las fechas y plazos de entrega de este proyecto.